vamos a comenzar este trabajo copiando el molde de una remera que nos quede bien enderezamos las líneas y luego lo vamos a convertir en chaleco corroboramos que el ancho del molde sea el mismo en la parte de arriba como en la parte del ruedo y enderezamos la línea de costado así nos queda la copia de la remera, ahora lo transformaremos a chaleco vamos a bajar la línea de sisa 2 centímetros y vamos a ensanchar el molde entre 1 centímetro y medio y 2 centímetros el resto del molde se mantiene igual, vamos a agregar 1 centímetro de costura en todo el contorno y 2 centímetros de costura en la línea de ruedo vamos a doblar la tela para que nos entre el molde y medir que en el ancho esté dando la misma medida para que la línea quede derecha como utilizamos polar tenemos que peinar la tela para ver la dirección del pelo para que el molde no se mueva lo vamos a pinchar con alfileres y lo importante es cortar sobre el borde del molde para no seguir agregándole centímetros de costura sobre el escote delantero vamos a hacer un tajo de unos 10 a 15 centímetros para colocar el cierre lo primero que vamos a coser son las dos líneas de hombro entonces ponemos alfileres para que no se nos mueva la tela en este caso yo lo voy a coser con una overlock los dos hombros pero también puede coserlo con máquina recta y luego colocarle el zig zag en el borde para hacer el sufilado a continuación cosemos los costados pinchamos con alfileres para que no se nos mueva la tela vamos a coser con overlock o también pueden volver a coser con costura recta y zig zag en el borde este modelo de chaleco tiene un cuello así que vamos a agarrar el centímetro lo vamos a colocar sobre el borde de esta manera y vamos a medir el recorrido del cuello el escote delantero y el escote de espalda vamos a hacer un molde de cuello con un papel colocando en una línea recta primero medio escote de espalda y luego medio escote delantero se sube un centímetro y medio y se trazan estas líneas en este caso elegimos que el cuello tenga 10 centímetros de alto al molde trazado le agregamos un centímetro de costura en todo el recorrido menos en el centro que se corta doble necesitamos dos piezas de este molde la parte de arriba tiene una costura porque no me alcanzaba la tela pero no es necesario que la hagan vamos a posicionar una tela sobre la otra y vamos a coser lo primero que cosemos es el borde superior colocamos alfileres para que no se nos mueva la tela ahora vamos a empezar a unir esta pieza al cuerpo del chaleco de esta manera ubicamos el centro con el centro de espalda y comenzamos a coser solo uno de los bordes el borde inferior al chaleco les debería alcanzar el cuello para cubrir todo el recorrido del escote ahora ubicamos el cierre nos fijamos que nos quede para abrir del lado del derecho en la parte de abajo de esta línea vamos a hacer unos pequeños cortecitos que quedan de esta manera eso nos va a servir para doblar la tela para hacer el ángulo del cierre una vez que tenemos uno de los lados pinchados vamos a dar vuelta la tela y vamos a pinchar el otro de los lados es muy importante cuando hacemos este trabajo verificar que las líneas del cuello nos coinciden debería coincidir tanto el borde superior del cuello como la parte inferior del mismo en este caso yo voy a coser con un pie de cierre que me permite acercarme bien a los dientes y voy sacando los alfileres a medida que voy cosiendo pero también pueden hilvanarlo así es como nos debería quedar la costura no se preocupen por el sufilado porque en este caso el cierre va a tapar el borde de la tela acá deben chequear que las costuras les coincidan nuevamente porque con la parte superior del cuello vamos a envolver el cierre de esta manera para que la costura quede del lado interno cosemos esta porción del cuello y vamos a dejar de coser a un centímetro del borde de la tela esto nos va a permitir doblar la tela para luego darle terminación interna al cuello de esta manera vamos a doblar el borde de la tela del cuello para ocultar la costura que tenemos de unión esta parte si la quieren hacer más prolija también la pueden hilvanar y así como pueden ver la costura de unión del cuello queda oculta ahora le vamos a dar terminación a esta solapita que le quedó en la parte del cierre vamos a ir y venir con la costura varias veces para hacer un atraso la costura de la sisa muy fácil un borde con zig zag o con overlock y doblamos un centímetro y vamos a coser toda la curva en la línea de rueda vamos a hacer lo mismo solo que doblamos dos centímetros de costura y quedaría de esta manera hasta el final